Bienvenidos amigos, una vez más. Bienvenida, Roma. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer un ramezón, que es el queso parmesano vegano. Rau de crudo, mesón. De parmesón. Esta receta es, la verdad, te digo, es increíble. Es muy, muy rica. Y muy útil, porque nos sirve para todos. Sirve para poder reemplazar todas aquellas comidas que estábamos usando el queso vacuno. Y tiene muchas propiedades, ¿cierto? Primero es alto en proteínas, va a tener todos los aminoácidos. Segundo, es alto en fibras. Y tercero, se puede usar como complemento para aportar todos los oligoelementos que necesitamos. Tiene vitaminas, ¿no? Tiene altas vitaminas del complejo B. Sería como nuestro queso rallado crudo. De acuerdo, un queso rallado. Es ideal para condimentar o resaltar el sabor de, por ejemplo, unas pastas o pastas crudas, un arroyamaní, todo tipo de cereal. Es perfecto, es perfecto. Encima, cuando estamos comiendo en casa, cuando vienen los amigos, es cómo se hace el ramezón. Quiero ese ramezón. Así que hoy vamos a hacer esa receta exquisita. También se usa como prebiótico. ¿Qué quiere decir prebiótico? Que va a poder colonizar el intestino de bacterias que son benéficas. O sea, nos va a hacer bien para nuestro intestino. Y aparte se puede usar para cualquier etapa de la vida, ya sea cuando sos niño, cuando estás en etapa de crecimiento, para los deportistas, porque tiene mucha proteína. Tiene muchos, muchos usos. Nos sirve para espolvorear sobre las añas crudas, o algunas tartas, o tarteletas. Es genial. Y además, evitamos usar sal en las comidas, porque ya tiene sal el ramezón. Es ideal para reemplazar el queso rallado que se usa habitualmente. ¿Qué tiene el queso rallado? Está lleno de grasas saturadas, que elevan el colesterol. Y aparte, bueno, ahora lo que hablábamos en el otro video de la leche de almendras, si nos ven en el video de la leche de almendras, fíjense ahí abajo, qué es que descalcifica el organismo. Nos roba calcio de nuestro organismo. Así que bueno, dejemos de hablar y vamos directo a la receta. Vamos a la receta. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta, Roma? Bueno, vamos a necesitar media cucharadita de sal marina. Una cucharadita de cúrcuma. Dos cucharadas de levadura nutricional. Y cuatro cucharadas de semillas de girasol. Además, vamos a necesitar una mini pimea o una procesadora de alimentos. Mini pimea. Todos estos productos nos lo dan nuestros amigos de beige. Todos productos orgánicos que no tienen... Agroquímicos, ni pesticidas. Es genial. Vamos a estar nutriéndonos naturalmente. Vamos a empezar primero moliendo las semillas de girasol. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. Tal cual. Una vez que ya están las semillas de girasol bien molidas, vamos a agregar el resto. Así tenemos bien la consistencia del parmesano. Bueno amigos, con esto terminamos la receta del ramesson. Un reemplazo natural, un reemplazo que es riquísimo para aplicar a todo tipo de platos. Nos salió muy rico. Nos salió espectacular. Si les gustó la receta del ramesson, denle un like y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau. Chau. Ha. Hacé una pausa de un segundo. Una, una. No sé cuando haces una pausa. Empiezo a hablar y hablo y hablo. Vamos a agregar la cucharada de cúrcuma. Dale, sigamos, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!